No nos reservamos el derecho de veto, yo creo que no se construye esto con vetos, se construye construyendo acuerdos precisamente, buscando acercamientos, planteándonos cómo podemos tener los acercamientos entre los distintos, yo sí creo que podemos juntarnos, hay gente que dice que no se puede juntar el agua y el aceite, pues eso es muy intencional, creo que evidentemente al PRI no le convendría que nos juntáramos partidos políticos distintos, ciudadanos distintos, yo creo que es la fórmula para ganar, la fórmula que utilizamos en Veracruz, que utilizamos en Quintana Roo, que utilizamos en Durango, que utilizamos ahora en Nayarit, la fórmula para ganar es que la oposición se una, y si es alrededor de un programa, mejor, que no sea solamente coalición electoral, que sea coalición de gobierno. Una coalición de gobierno en contra del PRI, en contra de Morena, o en contra de los dos. Una coalición de gobierno para ganar nosotros, Pepe, que lo primero, claro, que si ganamos nosotros, pues queremos que pierdan los demás, y creo que si quisiera ganar el PRI quisiera que perdiéramos nosotros, o si quisiera ganar Morena quisiera que perdiéramos nosotros. La coalición que queremos hacer no es en contra de nadie, es a favor de México, para ganar nosotros, eso implica que los demás pierdan, pues lo siento, eso es lo que queremos. Decía Mario Fabio Beltrones, aquí la idea de las coaliciones es que quien gana, no gane todo, y quien pierde, no pierda todo. Mañana van a participar Enrique Krause, José Woldeberg, que fue el primer presidente, consejero, ciudadano del Instituto Nacional Electoral, a él le tocó la transición, la alternancia, pues. Así es, el día de mañana tendremos a Enrique Krause y a José Woldeberg, dos pensadores, dos gente de una gran calidad y que reflejan parte de las tendencias culturales e ideológicas de nuestro país, estamos muy contentos. Creo que ellos vienen ahora desde la visión ciudadana, ya no ahora la visión de los políticos que hoy participaron, políticos muy experimentados, y el próximo sábado tendremos nuestro Congreso Nacional, donde asistirán diez gobernadores aliancistas. Nosotros estamos trabajando desde Iniciativa Galileos para construir el gran frente amplio opositor, con todos los que quieran venir de buena voluntad. Incluidos algunos priistas. Incluidos todos los que tengan la voluntad de transformar a México. Aquí no debemos de partir con Betos. Mira, en el 88, Pepe, ¿te acuerdas? Sí. ¿De dónde venía Cárdenas? ¿De dónde venía Andrés? Sí. Nos juntamos con el PPS, con el PARM, parecía imposible que nos juntáramos con gente del Partido Comunista, gente que venía hasta del PAN. Yo creo que las alianzas se construyen a partir de propuestas, de acuerdos, de diálogos, y no de Betos. No ocupamos purificar a nadie nosotros. Queremos construir ideas, instituciones, no queremos ir detrás de un mesías. Queremos cambiar la realidad del país, no estar detrás de alguien solamente. El presidencialismo en México le ha hecho mucho daño. Debemos de abandonar el viejo presidencialismo e ir a un régimen con contrapesos, donde gobernemos con el Congreso, no contra el Congreso y tengamos gobernabilidad, una mayoría muy amplia en los congresos que permitan que nuestras propuestas y nuestras medidas de gobierno se hagan realidad.